Yotuberos, uno de los problemas de los prismáticos es que con el tiempo en vez de ver una imagen comienzan a verse dos imágenes como vemos aquí, es decir, el prismático se ha colimado y es muy fácil de reparar, debajo de la piel, la goma o el cuero del cuerpo desprismático se encuentran cuatro pernos de un milímetro más menos, como los que vemos aquí, que lo hemos agrandado estos pernos sirven para ajustar los prismas internos del prismático que se ha desajustado con un atornillador pequeño vamos girando a la derecha o a la izquierda los pernos que van a ajustar las prismas hasta que las dos imágenes sean una sola así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo convertir un dremel en fresadora y este link para aprender cómo se hace para desoldar componentes electrónicos y este link para aprender cómo lubricar los ventiladores del ordenador y este link para aprender cómo usar un ratón que es un escáner para copiar cualquier documento